Máqueda Recuerdas que me juraste, que un recuerdo me tenías Recuerdas que me juraste, que un recuerdo me tenías La toalla que me regalaste, la conservo todavía La toalla que me regalaste, la conservo todavía La toalla La toalla La toalla La toalla ¡Ay! ¡Tengo la toalla venida! Recuerdas que me juraste, que un recuerdo me tenías Recuerdas que me juraste, que un recuerdo me tenías La toalla que me regalaste, la conservo todavía La toalla que me regalaste, la conservo todavía La toalla La toalla La toalla La toalla La toalla Para que baila el coño Moreno